La casa de un pueblo Música Según tus labios hoy necesitan De aquellos besos que en el pasado te di Y no me digas que ahora te asustas Porque el karma anda rondando por ahí Verdad que duele, que te desprecien Eres lo mismo que tú me hiciste a mí Y en el recuento de tanto daño ¿Con qué argumento yo podría abogar por ti? Ya llegaste tarde, ya no siento nada La llama que ardía se encuentra apagada Ya menos lo niego, pero es cuento viejo De ti no quiero nadar Y si ahorita sumas, no es mi problema Yo tengo testigos que te abran a la buena Si buscas perdón, ya estás perdonada Pero en los amores, ya estás olvidada Y así suena Ultracirreño Y ya llegaste tarde, ya no siento nada La llama que ardía se encuentra apagada La llama que ardía se encuentra apagada Ya menos lo niego, pero es cuento viejo Muy bien, muchachos, vente para acá A mi queridísima coqueta Muy padre la participación de los muchachos Muy despiertitos a pesar de que tienen 16 y 17 años Ojalá que así sean todos los jóvenes Cachanillas coquetas Muy precocitos Vámonos con esto rápidamente Y regresamos en Tres Luperos Y regresamos Besos